¿Vías que un litro de aceite vertido en el fregadero contamina mil litros de agua? Es por ello que la Municipalidad de Miraflores te invita a participar del primer programa de recolección de aceite vegetal del distrito con el objetivo de cuidar nuestro medio ambiente. Te enseñamos cómo. Después de usar el aceite, déjelo enfriar y viértalo en una botella de plástico con tapa. Almacene la cantidad que pueda en un lugar seguro. Luego, puede entregar el aceite a los recicladores del programa Basura que no es basura. O llévelo a un punto de acopio y colóquelo dentro de los contenedores. Los recicladores se lo llevan en el camión hacia la planta. Se hace entrega del aceite recolectado a la empresa Reborn. El biodiesel retorna al municipio para abastecer los camiones recolectores del programa Basura que no es basura. Hagamos de Miraflores la ciudad que todos queremos, ecológica y comprometida con el medio ambiente. ¡Gracias! 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 Gracias.